... Bueno, los corredores de seguros educativos, dentro del marco de la Municipalidad General Porredón, es un convenio que hicimos con el COM, a través de la Secretaría de Seguridad del COM, de la Municipalidad, para incluir a la Universidad dentro de los corredores escolares seguros. Eso, bueno, trae aparejado una serie de trabajos que se están llevando a cabo a través del área de vigilancia de la Universidad, como es, por ejemplo, el saneamiento de los espacios, que es un compromiso que asumió la Municipalidad para con la Universidad también, el saneamiento de todos los que son los corredores de la vía pública, a partir de la poda de árboles, de la luminaria, el mantenimiento de la luminaria, en ese punto nosotros hicimos hincapié a la gente del COM para que nos aseguren, de alguna manera, el bienestar de la comunidad universitaria en lo que son los puntos de llegada de los micros, sobre todo, en las paradas de micros, con lo cual, bueno, tuvimos que delimitar ciertos espacios a los cuales se le asignaron números a través del COM, por ejemplo, este es el Corredor 13, el cual corresponde al complejo universitario, el del rectorado, junto con la Facultad de Derecho, es el Corredor número 9, y está el Corredor de la Facultad de Medicina, perdón, la Escuela Superior de Medicina, así y todo, también, sin dejar afuera la Facultad de Ingeniería, como tiene la parada de micros en la puerta, prácticamente, ahí se asignó un móvil con un rondín que, digamos, alternan entre la policía provincial y la municipalidad. O sea, este corredor, que es el 13, es el más amplio, donde tiene la unidad central lo que es el complejo universitario, abarca, incluso, los diferentes anexos, con lo cual, aseguramos un poco todo lo que es la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria que también circunda esas zonas, por ejemplo, los anexos y demás. Con respecto a este Corredor Seguro, que se han armado ahora, se armaron recibiendo todas las quejas y o recomendaciones de los mismos estudiantes y alumnos, que son los que se mueven en los distintos espacios, llámese paradas de micro, caminatas hasta ciertos lugares, que veían que había una falta de iluminaria, falta de control, entonces se solicitó al corredor, viendo que ellos ofrecían este servicio, que armar estos corredores seguros. A los chicos lo que se les recomienda es que, al ver los planos, porque se van a publicitar los planos de los corredores seguros, que traten de movilizarse dentro de esos corredores y, de ser posible, la mayor cantidad de chicos acompañándose. Los horarios más complicados son los que pasan después de las 18 horas. Hay clases hasta las 23, 23.30. Ya donde empieza a oscurecer son generalmente los más complicados. Hay durante el día también gente que se ve, pero bueno, lo más complicado siempre es después de las 18 horas.